Ya, estamos ahí, lunes a viernes, ¿qué tú haces? Absoluta el rolo para que se mire bonita, ¿no? Para que me vea bonita, sería más importante. Una serpiente bonita siempre tiene que estar bien presentable. Pero la serpiente no hay que pasarle el rolo. Anyways, lunes a viernes, 7 a 11 de la mañana, esto es un maldito micrófono, así que deja de ponérmelo en la cara. Tenemos tus mezclas favoritas, una mezcla cada hora de lo que tú quieres escuchar, salsa, merengue, bachata, reggaetón, hip-hop house, freestyle, cumbia, vallenato, sonidero, música regional mexicana, el trap que le gusta a este y todo lo demás. Si lo estás tocando en cualquier lugar, nosotros te lo vamos a brindar. También tenemos el tema del día, noticias de parándula, entretenimiento, noticias locas y noticias locales internacionales para que queden informados o mal informados, no es nuestra culpa. Nosotros ofendemos a todo el mundo por igual. Así que ya lo traes. Lunes a viernes, de 7 a 11 por la fiesta. Sí. Y eso sigue con el rolo. Anyways, la fiesta 98.5, levántate con nosotros.